Comunicación con Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencia News. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas y calurosas noches, Javier. Bueno, y lo que nos queda, compañero. Bueno, cuéntanos en primer lugar, ¿quién es este, la figura? ¿Quién es Joan Fuster? Bueno, vamos a ver, creo que lo has explicado muy, muy bien. Joan Fuster es una figura, por llamarlo de alguna manera, bastante controvertida en Valencia, puesto que fue jefe de escuadra de falange española, nosotros tenemos los documentos y su carne de falange, y de repente, en los años bajos de la dictadura franquista, se reconvirtió a intelectual pro-países catalanes, y fue una de las máximas figuras exponentes de estos países inventados, nosotros ya los llamamos los países de Narnia, aquí en Mediterráneos, que se quieren inventar y en los cuales nos quieren introducir. Creo que lo has explicado muy bien, pero sobre todo, lo que nos llama poderosamente la atención es que la noticia sea que un diario como el nuestro, que tiene unos cuantos miles de lectores todos los días, aquí sobre todo en la provincia de Valencia, pero en toda la comunidad valenciana, haya rechazado una campaña de este tipo. Ojo, lo llamativo, que es lo que decíamos nosotros, es que, ¿cómo puede ser que hoy, por ejemplo, casi todos los medios de comunicación tienen esa campaña, pero también tienen otra de sanidad, preveyendo a la población por la ola de calor? ¿Cómo puede ser que no tengamos esa campaña de sanidad? Y esta de Joan Fuster sí. Llama un poquito la atención, sobre todo, un personaje como este, que recordemos que fue enterrado en el cementerio de Sueca con una estelada y que fue el máximo exponente de estos países catalanes inventados, que prácticamente él le dio el gran impulso. ¿Por qué tanto interés del gobierno de Chimo Puig de convertir a Joan Fuster en ese gran referente y dedicarle el año completo? Claro, el problema se llama compromiso y se llama catalanismo. La hoja de ruta está muy bien trazada. Recordemos que, si bien el consellera, hasta hace un mes aproximadamente, Vicent Marsá era abiertamente independentista, la consellera que ha dejado, que era su número dos, es exactamente igual. De hecho, ella fue alcaldesa de este municipio sueca que vio nacer y tiene un museo dedicado a esta figura tan controvertida de los valencianos. El mismo Chimo Puig es lo gracioso o lo vergonzoso para nosotros. Dijo que era el mayor intelectual que había tenido Valencia en el siglo pasado. Llama poderosamente la atención que se olvida, por ejemplo, de la figura de Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez, ojo, que fue un gran exitoso novelista, un gran escritor, pero también un gran político, blasquista, republicano. Pero, ojo, el problema de Blasco Ibáñez es que amaba su tierra, amaba la señera, la señera tricolor que llamamos los valencianos, que lleva el azul y lleva la corona como reino, mientras que Joan Fuster denigraba a los valencianos y nosotros decíamos y decimos y dijimos en el artículo de portada nuestro el otro día que no íbamos a hacer nada en pro de estos países catalanes y no íbamos a entrar en el juego este antidemocrático de al final lo que se está volviendo a hacer es dividir a los valencianos y no unirlos. Nos vuelven a dividir los símbolos, la simbología, y, ojo, no es que nos dividan porque los valencianos queramos dividirnos, sino que nos los están imponiendo otra vez. Esto es una nueva batalla de Valencia en los años 70. Se juega hoy en día no tanto en la calle, más en redes sociales, en los ámbitos políticos, pero el problema es que Chimo Puch lo tiene muy claro. Ya en este aniversario de los 40 años de Estatuto de Autonomía nos deleitó con grupos pancatalanistas, grupos prácticamente que podríamos decir nosotros y que siempre llevan y dicen que son de los países catalanes y grupos en los cuales dijo el propio presidente que nos habían traído la libertad. Pues sí, al final la libertad es el odio entre valencianos, nosotros no vamos a jugar a ese juego. Has mencionado que te sorprendía que con esta ola de calor no hubiera una campaña institucional alertando de los riesgos de los golpes de calor y que, sin embargo, se pusieran en marcha una campaña a todos los medios para promocionar este año Fuster. Es curioso, ¿por qué se han dirigido a vosotros? ¿Recibís habitualmente campañas de publicidad institucional de la Generalitat? Claro, vamos a ver. Creo, no sé si se me ha entendido mal. Sí que hay una campaña de ola de calor. Lo gracioso es que a nosotros nos llega la campaña de John Fuster, pero no la campaña de ola de calor advirtiendo a la población. Eso es lo que poderosamente nos llama la atención. Claro, nosotros llevamos meses sin publicidad institucional de la Generalitat valenciana. Ya nos dijo el director general de comunicación, nombrado por Chimo Puig, en este ejército de asesores que ha convertido la Generalitat valenciana y presidencia de la Generalitat, con más de 50 asesores solo para el presidente y aproximadamente, recordemos, Oltra tenía, creo que eran 22, 23 asesores. Ahora la nueva consellera tiene los mismos más, uno más, porque ha nombrado a su jefe de gabinete nuevo, con lo cual llama poderosamente la atención que al final los medios, que no seguimos a pies juntillas, lo que dice este gobierno del Botanic, el gobierno de las personas, que nosotros ya venimos diciendo muchos meses, que es el gobierno contra las personas, contra las personas, no es el gobierno de las personas, es el gobierno contra las personas. Un gobierno que directamente lo que hace a los medios de comunicación es que nos perjudica, pero no solamente en campañas institucionales, que al final es dinero de todos los valencianos, sino también en acudir a actos y en problemas que nos está empezando a poner la Generalitat valenciana. Yo mismo he sufrido estas últimas semanas dos, tres veces que en ruedas de prensa me han querido quitar el micro, de hecho, pero esto es un ataque a la libertad de prensa. Es un poco extraño lo que está pasando en la Generalitat valenciana con el dinero de todos los valencianos, pero al final vemos que el sesgo ideológico es claro. Y ojo porque te voy a decir una cosa que tú creo que no lo sabes, y sobre todo para que lo sepan todos nuestros espectadores. De estas cosas que me gusta hacerte una aquí te pillo, aquí te mato, tan valenciano. Hemos publicado también que ojo porque esta semana además con todo esto y ahí vais a entender todo lo que os estoy diciendo hasta ahora. La Generalitat valenciana, bueno, o el gobierno valenciano en este caso, el PSOE, el Partido Socialista ha pedido en cortes valencianas, y ojo, que vais a escuchar bien, una investigación a Telemadrid. Dices, ¿cómo que a Telemadrid? Sí, sí, han pedido los documentos, y ahora lo vais a entender, los documentos de aquellas personas desplazadas desde Madrid para cubrir, sobre todo desde el 1 de enero pasado hasta mayo aproximadamente, hasta el 31 de mayo, las personas que han cubierto tanto los escándalos de Mónica Oltra como los escándalos del hermano de Puig. Lo que quiere saber el PSOE, no, recordemos, sigue teniendo el nombrecito de país socialista del país valenciá, por lo cual lo tenemos mucho más claro, lo que piensan es saber el dinero que ha costado a los madrileños para tirárselo en cara estas coberturas informativas. Recordemos que eso, yo y nosotros lo hemos llamado directamente, que puede parecer que es un ataque directo a la libertad de prensa, es un ataque directo a Telemadrid y es un ataque directo muchas veces a poder expresar libremente y entender a la gente lo que está pasando. ¿Por qué eso no lo hace Conapun? Porque hemos visto que este mes se han hecho múltiples actividades de la Generalitat Valenciana, que no se nos ha invitado los medios valencianos en Madrid, y que al final, cada vez que el presidente de la Generalitat sale de la Comunica Valenciana, lleva tres o cuatro equipos de la televisión autonómica detrás para que cubran un poquito sus apariciones. Bueno, ya sabemos que el dinero que ha gastado Telemadrid en la cobertura de los escándalos del gobierno del Botanic es el que se ha ahorrado a Pun en no cubrir justamente los escándalos de Mónica Oltra y de Chimo Puig. Un último detalle, por cierto, Vicente, ¿qué novedades hay respecto a la chica que era la menor que recibió los abusos sexuales por parte del marido de Mónica Oltra? Bueno, sabemos, y ya dijimos en las últimas apariciones que tuve yo en tu programa, que esto se había convertido en un circo máximo. Pues del circo máximo e indignación de todo lo que hemos sabido de Mónica Oltra, hemos pasado que ya dijimos aquí también que, ojo, que a la menor que estaba a punto de dar a luz, ya ha dado a luz esta misma semana a su segundo hijo, con otra persona, su actual pareja, un chico que también fue tutelado por la Generalitat Valenciana, directamente lo que pasa que ya comentamos que estas personas estaban malviviendo, puesto que no recibían ninguna ayuda pública, ni renta valenciana, perdón, la renta valenciana, ni el ingreso mínimo vital, nada de estas ayudas se están recibiendo. ¿Y qué ha hecho la Generalitat Valenciana? Pues Mónica Oltra, justo antes de irse, hace aproximadamente 10 días, lo que hizo fue encarrilar y dejar a Fiscalía la notita de que esta persona podía tener desamparado a su hijo menor, que actualmente tiene un año. ¿Qué ha pasado? Pues que Fiscalía ha actuado y, ojo, le ha recordado a la propia Consellería, decir, mire, esto es completamente surrealista. Las mismas personas, que es lo que decimos todos, que deberían haber cuidado de Maite, que así es como se llama, la menor abusada por el entonces marido de Mónica Oltra, son las mismas personas, ojo, las tres imputadas, altos cargos de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que ahora la consejera Saitana Más. ¿Qué siguen en su cargo? Pues estas mismas personas ahora van a decidir sobre el futuro de los hijos. Es más, ayer nos enteramos que Maite fue a dar a luz, para no ser un poco perseguida, fuera de la ciudad de Valencia, a un hospital de la zona de La Ribera, la detectaron enseguida los servicios sociales y lo primero que hicieron al nacer su hijo fue, como ella ha denunciado, un test de drogas a ella y a su hijo. Es un poco surrealista. No solamente estamos dejando desamparados los menores, sino que, ojo, lo que estamos haciendo es casi una persecución. Esto ya puede considerarse una vendita personal de la Generalitat Valenciana, esta menor, no se sabe, pero, ojo, esta semana ha vuelto a salir un caso más de abusos sexuales en los centros tutelados. Esto ya es un escándalo. ¿Y la nueva consejera qué ha dicho? Pues ni siquiera ha sabido explicar cuál es el protocolo. De hecho, ha dicho textualmente que lo desconoce, porque hace diez días que llegó y que ella no iba a saber nada de esto. Cuando los compañeros le han preguntado y sus asesores para qué sirven, ha dicho, pues para otras cosas. Así que esto parece que a la que han colocado compromiso va a ser Mónica Oltra II en la consellería. Y al final lo que podemos extraer es que en la Generalitat, donde no hay patrón, no manda marinero, que se dice en español, pues directamente la Generalitat va descabezada. El presidente, siempre que hay un problema, se evade, nunca está. Se organiza un viaje a Portugal, a Madrid, a donde sea. Y esto vamos a tener que sufrir los valencianos unos cuantos meses. Parece que van a agotar la legislatura, pero aquí no hay nadie al mando. Y bueno, como ya anunciaste en su día, este pacto del Botanic se ha convertido en el pacto del Titanic, que parece que está en pleno hundimiento. Vicente Bellbís, jefe de la redacción de Valencia News. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Pues nada, a vosotros y esperemos que no pasemos mucha calor. Gracias, señor. Esperemos, sí, señor. Don Manuel, ¿cómo lo ve usted? Una noticia que hay otro caso, de otra menor, también hay en Valencia.